Estuvimos en la casa de Cacho Garay, donde está cumpliendo en Lulunta, en Maipú, la prisión domiciliaria, tras pasar 11 meses en la cárcel, en el complejo penitenciario San Felipe. Y bueno, estuvimos hablando, una entrevista extensa, 56 minutos, donde pudimos hablar, lo cortamos en tres fragmentos. Dos vamos a presentar hoy, bueno, mañana va a quedar el resto. Habló de todo. Cuando le pregunté de qué quería hablar, si sentía algo más cómodo, dijo, estoy para hablar. Estoy acá para mostrar mi verdad, así que no hubo condiciones más. Como habilitándote a que le hicieras la pregunta que vos quisieras y que fueras por donde quisieras ir, él iba a responder. Pablo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Mirá, vi a una persona entera. Vi a Cacho Garay, el que conocemos, el de la colita, el del bigote, el del pelo desarreglado. Vi a una persona muy flaca que ha pasado por la cárcel y también vi a una persona que se despega de lo que hizo. Es más, en un momento, vamos a ver ahora en la entrevista, él dice que le llaman causa a lo que está viviendo, como diciendo que es solamente una situación más que está viviendo, la relativiza por completo. Bien, bueno, y de lo que te dijo, en el sentido de lo textual, ¿qué es lo que más rescatas? No me arrepiento de nada. No se arrepiente de nada. No hay ningún tipo de arrepentimiento. Le dije, ¿alguna vez sentiste que hiciste algo malo? No, jamás. O sea, sostiene lo mismo que él decía desde un comienzo, ¿no? Justamente que él no se arrepiente, que no siente que haya hecho algo malo. Más allá de las declaraciones de su expareja. No se ve nada de arrepentimiento, no reconoce lo que hizo, si es que hizo algo. Menciona también a quien estuvo implicada en medio de toda esta situación. Sí, menciona a Sandra y desconoce la relación que tuvo de amistad con ella, que es lo que dice Verónica Macías, mientras ellos estaban en pareja, ¿no? Verónica y Cacho Garay. Él dice que Sandra no tuvo nada que ver, lo vamos a ver mañana, y dice que no se conocieron Verónica Macías y Sandra. Vamos a verlo. Antes pongamos en valor que estamos hablando de la primera entrevista de Cacho Garay desde que está en prisión domiciliaria, cosa que acaba de ocurrir. Así que es un elemento muy fuerte el que estamos por poner a la gente. Totalmente, el que logró nuestro compañero Pablo, por eso está aquí contándonos todos los detalles y también, ¿no? Esto de cómo lo vio, cómo se ve hoy Cacho Garay. Pero si querés, arrancamos, ¿te parece? Arranquemos, veamos la entrevista. Lo viví con mucho temor, con mucho temor en la previa. No me imaginaba siquiera que pudiera llegar a suceder. Nunca me imaginé que pudiera llegar a estar en una penitenciaría. Y lo viví, confieso, con mucho temor, porque de un centro penitenciario lo único que sabía es lo que uno ve a veces por televisión o lo que se vio en alguna serie. Y uno se imagina un montón de cosas que en realidad, afortunadamente, pude comprobar que no era tal. Grande fue mi sorpresa cuando fui ingresado y las personas privadas de su libertad que estaban ahí me recibieron afectuosamente, con respeto. Es una cosa que... recíproca, ¿no? Así es que, bueno, estaba... he estado en un módulo de muy buena conducta, de un lugar de... muy sociable. Y ahí he podido... he aprendido, sí, en mis casi 70 años de vida, he transitado nada más que por la universidad de la vida, en este año, creo que he hecho como 10 años más de facultad en la vida, al conocer de cerca esto que me tocó, el sistema penitenciario, que uno cree que es, desde afuera, que es un lugar de represión y todo, y al contrario, en contrario, me he encontrado con un lugar de contención, lo que he descubierto y he vivido y compartido humanamente, hoy me he enriquecido, me he enriquecido porque hoy tengo... dijo alguien, a veces... alguien... no sé si fue... no recuerdo bien si Mandela, que dijo, si querés saber, si querés conocer cómo funciona una república, un país tiene que conocer sus cárceles. El deterioro... el deterioro viene... lo primero... lo primero es que... es decir... ¿por qué estoy acá? porque... porque alguien... alguien dijo algo... y... y amerita que... que esté privado de la libertad. La causa... termina para mí siendo nada más el nombre que se le pone a una situación. Por lo... lo que yo puedo, lo que nosotros podemos acreditar y tenemos pruebas y elementos más que contundentes, no... no es... no es ni siquiera para una causa. Bueno, eso es solamente un nombre. Y sí, un sector de la sociedad... eh... me ha condenado, pero... eh... no es que me reconforta, sino es que... pero sí me alivia un poco... que de los muchos comentarios que... que me han hecho llegar a través de mis amigos, ya que yo no tenía una comunicación hacia el exterior, sino a través de... los profesionales que me... que me asisten, que... las opiniones que hubieron... en contra... eh... mía... eh... son de personas que no me conocen, personalmente. Pero toda la gente que me conoce, eh... eh... su opinión me ha fortalecido y hasta hoy sí me siento... me siento apoyado. Eh... hablar de alguien que uno no conoce, eso es una cosa muy fácil. Todo esto, eh... no... no... no tiene... no tiene asidero. Eh... demostrar mi inocencia ante los hechos que se me... imputaron. Ni siquiera espero que... la gente que opinó en contra se disculpe. No hace falta. No hace falta. Respeto... respeto la opinión de ellos. Después, cuando nosotros demostremos que lo vamos a hacer, eh... los voy a seguir leyendo. Los voy a seguir leyendo a quienes me hagan llegar algún... eh... algún comentario. No hubo huelga y hambre. Eh... lo que... no estaba en el ánimo mío, no... el... el apetito era una cosa que había... me... 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 me había desaparecido. Estaba en otra cosa. Eh... nunca... nunca tuve en mi casa un... un pájaro en una jaula porque siempre lo dije y ahora lo pude asociar. Dice... alguien dice... ¿viste qué bonito que canta mi canario? Y yo... yo solía decir... ¿y quién te dice a vos que tu canario está cantando y no está clamando por su libertad? Y me tocó vivirlo. Lo tenía como una... como una frase y me tocó vivirlo. Eh... sentirse... como cuando dijo Diego me cortaron las piernas. Bueno, a mí me cortaron... me cortaron el vuelo. Me cortaron las piernas. Me cortaron... De todas maneras estoy... eh... anímicamente. O sea... eh... me... he logrado fortalecerme y decir... tengo... un futuro nadie sabe cuánto hacia adelante. Pero donde... cuando demostremos... porque reitero lo vamos a demostrar tenemos elementos muchísimos. Todo lo necesario y más también. Eh... Tremendo testimonio para empezar. Por supuesto que esta nota la van a poder también leer y volver a ver en diario1.com Eh... yo miraba un poco de lo que escribía Pablo para entender que a veces había hablado y... está planteada la posibilidad de que se haya acabado totalmente su carrera. Es de hecho lo más probable. ¿Él habla de eso cuando dice me cortaron el vuelo? El vuelo. ¿Es así? ¿Lo ve así? ¿Lo pudiste hablar con él? No, él tiene proyectos. Él me lo aclaró eso, se lo pregunté. Me dijo que tiene proyectos a futuro, que ya piensa en su primera obra. Él me dijo que en la cárcel adquirió una conciencia social y que eso es lo que va a querer replicar ahora. Es más, me habló de entrada más barata para los jubilados porque dice que está consciente de la situación que está viviendo. Entonces, él sí planea futuro, él cree que no le falta mucho para tener lo que él cree, la libertad. Claro, porque él dice que cree tener las pruebas contundentes para revertir su situación. Y confía que eso sea dentro de poco, según lo que me dijo. Y también me dice que hace planes a futuro, que quiere hacer teatro. Pero es más, ayer sé que lo fueron a visitar los compañeros del teatro, de la última obra que él estaba haciendo cuando recibió la denuncia. Así que me dice que sí, que tiene propuestas de trabajo, que quiere volver, que tiene ganas. Tenemos muchas preguntas para hacerle a Pablo, pero tenemos una segunda parte. Hay una segunda parte. Justamente tiene que ver con los hechos, por los cuales hoy está privado de su libertad. ¿Y fuiste puntual en preguntarle sobre eso? Sí, sí. Estuvimos hablando, él no puede hablar directamente de Verónica Macías, su expareja, pero sí se refirió a su relación, cómo la vivió y bueno, un poco su verdad, porque hemos escuchado ya a Verónica Macías reiteradas veces y esta es la primera vez que Cacho Garay va a hablar. Claro. Importante su relato. Después de su estadía en prisión y en esta modalidad hoy. Bueno, lo decías, que él dice que no se arrepiente de nada. ¿Es en esta parte donde lo dice? Sí, ahora lo es. Vamos. ¿Por qué estás viviendo esta situación? Y bueno, a veces, qué sé yo, la falta de celeridad de la justicia, entiendo que están colapsados de casos y bueno, por ahí la justicia no tiene la celeridad que todos desearíamos que tenga. los nuestros no son ningunos, no es ningún reclamo. Lo que nosotros pedimos es simplemente que se tengan en cuenta todos los elementos que tenemos, las pruebas y se nos dé la oportunidad de demostrarlo. Mandaste un video que decía que agradecías a Dios que tu papá no haya podido ver la humillación que está sintiendo. ¿Podemos ampliar un poco eso? Y sí, esta que ven, ¿me alcanza por favor ese cuadrito que está apoyado acá? Esta, casa de mi hermana y mi cuñado, ha sido, era nuestra casa paterna, ellos son mis viejitos. y lo que dije que nunca me imaginé agradeciéndole a Dios que mi viejo ya no esté, que se lo haya llevado para que no viviera en esta humillación a la que he sido y sigo siendo sometido, porque esto es una humillación. Esto es vergonzoso para mí cuando los miro a ellos porque de todo lo que se me ha atribuido nada, nada es real. Y reitero, tenemos muchísimos y muy contundentes elementos, tenemos testigos que todavía no han sido citados, testigos espontáneos, tenemos pruebas, tenemos documentos de todo para demostrar que todo lo que se ha dicho es irreal. ¿Y por qué te da vergüenza que tu padre esté viendo esto en este momento si él sabe cómo sos? Él te crió de una manera distinta. Y sigo siendo como ellos me criaron. Y no voy a... Mi libertad va a llegar porque yo creo y confío en la justicia, en la justicia, en la objetividad, en que la justicia sea objetiva objetiva y no voy a salir con vergüenza a la calle porque no tengo ningún trapo sucio. Entonces, yo no tengo que salir a disculparme con nadie. Quienes me conocen saben quién soy y los que no me conocen y cuando me conozcan podrán emitir una opinión. Pero yo no tengo vergüenza de salir a la calle, pero sí sé que para ellos sería muy durísimo, hubiera sido muy duro, muy duro vivir este momento que ha habido mucha incertidumbre, muchos dimes y diretes y obvio que ellos hubieran conocido la verdad de mi propia boca, de mis propios labios inmediatamente. Pero afortunadamente para ellos y digo por decirlo de alguna manera no tuvieron que ser testigos de esta humillación. ¿Y a qué te aferraste para poder pasar esta situación, para pasar 11 meses en la cárcel, a tus papás, ¿en qué más te aferraste? En los valores que me inculcó mi padre y mi mamá, la coca, una viejita traviesa de un gran humor, mi papá también. Principalmente me ha acompañado primero mi fe en Dios que ha sido y es injebrantable toda la vida. no soy no soy de asistir a la iglesia para mí con Dios hablo en cualquier lugar pero el tener la conciencia tranquila eso eso ayuda y mucho muchísimo. Recordemos que en la vida a usted un enemigo nunca lo va a traicionar porque es su enemigo y usted no le da lugar a que se acerque. La traición nunca viene de un enemigo pero seguiré confiando en la gente bueno con los años uno va aprendiendo a veces tal vez tal vez cuando dude de alguien voy a tratar de conocer mejor a esa persona pero ¿pero no te arrepentís de algo que hiciste de alguna forma de vida de cómo viviste la vida de algunas situaciones? No 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 me arrepiento de nada de lo que hice porque nunca nunca tuve maldad la maldad es una cosa que es una palabra que existe y la envidia es algo que en mí no habita ¿crees que de alguna forma alguien colaboró para hacer un armado en contra tuyo? No creo estoy seguro con 70 años mi expectativa a futuro es vivir en paz poder ser útil y aspiraciones a mí las riquezas no me movilizan en absoluto soy más rico sintiéndome bien que teniendo los bolsillos llenos y sintiéndome mal bien bueno allí lo dijo ¿no? o sea él no cree que haya algo de lo que se tenga que arrepentir nada de todo lo que se lo ha acusado o lo que haya dicho su expareja claro bueno mañana vamos a escuchar la tercera parte hay mucho hiciste casi una hora de nota decía 56 minutos 56 minutos claro ¿qué nos quedó para mañana y con esto cerramos? mañana va a hablar de su expareja va a hacer referencia a la relación que tuvieron cómo se maneja él con sus relaciones pasadas la violencia si hay violencia si no y va a hablar de Sandra Estudillo quien está actualmente imputada en la causa y va a desconocer que Verónica Macías y Sandra se conocían y también que en realidad no se hablan desde mucho tiempo antes de conocer a Verónica Macías algo que su expareja lo niega por completo dice todo lo contrario de hecho le involucra le involucra bueno entonces mañana a no pararse esta tercera parte de la nota en exclusiva que tuvo nuestro compañero Pablo Aviagle con Cacho Garay